Hola chicos, acompáñenme a preparar esta deliciosa agua de tuna. Los ingredientes serán tunas, azúcar y agua con hielos. Nada más. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es pelar la tuna. Estas tunas yo ya las lavé. Tienen que tener mucho cuidado. Nada más se abren del medio, miren. Y ahí sale la tuna. Lo pueden tocar aquí y aquí. Y sale más fácil todavía, miren. Nada más que se parte. Ahí está. Miren chicos, lo que vamos a hacer aquí, con su mano bien limpia o con un guante, desgratan la tuna. Es suave. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner un poco de agua aquí para colarlo. Lo vamos a colar muy bien. Lo vamos a poner aquí. Y ya que está aquí, lo vamos a tallar para que se le salga la pulpa bien. Lo voy a moler a ver si se le sale un poquito más la pulpa y la vamos a estar colando. Y aquí lo fui a moler poquito para quitarle bien la pulpa y lo colamos. Ven, aquí salió todo el huesito de la tuna. Entonces, aquí puse agua en la jarra y voy a vaciarlo aquí. Miren chicos, iba a ponerle azúcar de esta, pero se va a poner café el agua. Entonces, le voy a poner media taza de azúcar regular, pero es opcional si ustedes la quieren sin azúcar o si la quieren con azúcar café o del azúcar que ustedes quieran usar, ¿ok? Aquí le voy a agregar media taza de azúcar. Y vamos a probar de azúcar. Está buena de azúcar para mí, pero si a ustedes les gusta más dulce, pueden hacerla más dulce. Y vamos a agregar su hielo. Si quieren, yo dejé un poquito de pulpa, se la pueden agregar para decorar nada más. Y la vamos a revolver un poquito. Ahora aquí vamos a servir un vaso de agua. Miren qué rico. ¡Deliciosa! Y así fue como quedó nuestra deliciosa agua de tuna. Les invito a que la preparen, es deliciosa. Si no le quieren poner decoración de poquitos huesitos, no importa. Si tú eres nuevo en mi canal y te gusta mi contenido, por favor suscríbete y regálame tu like. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!